Un exfiscal del régimen de La Habana denunció la manipulación de la dictadura cubana en relación a las condenas a los manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio. Rolando Nápoles tiene el testimonio. Hola, sí, muchas gracias Daniel. Y hoy hablamos con un exiliado cubano que ha sido tres veces prisionero político en la isla y víctima de esa manipulación del régimen de los procesos judiciales en Santiago de Cuba. Nosotros a través de la historia hemos sido víctimas de todos estos juicios amañados. Hemos ido a prisión, muchos, en varias ocasiones. Yo soy preso político tres veces ya. Ovidio Martín fue víctima de la manipulación del Partido Comunista y la Seguridad del Estado en los procesos judiciales en Cuba. Por eso este preso político en tres oportunidades en Santiago de Cuba confirma las denuncias que en Suiza hizo el exfiscal de Palma Soriano, Rausel Ocaña, de cómo las sentencias a quienes se manifiestan contra el régimen, este las decide antes de los juicios. He visto un tribunal completamente falso, un tribunal juzgándome sin pruebas, simplemente nada más porque el Partido Comunista, la policía política les dijo que tenían que sancionarme y así lo hicieron. No solamente conmigo sino con todos los presos políticos. Ocaña en proceso de asilo político en Suiza dijo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que las condenas del 11 de julio las elaboró previo a los juicios el Partido Comunista. Este exfiscal municipal asevera que no participó directamente en ese proceso, aunque estaba en Palma Soriano cuando ocurrió esa rebelión. Directamente el fiscal no sabe quién es la persona, quién es el funcionario, el directivo, el dirigente que está dando la orientación. Porque eso se le da de forma secreta a la jefa de la fiscalía, dígase provincial, municipal, y cuando ya la jefa se acerca o el jefe se acerca al fiscal, fiscal de base como era yo, no tenía ningún cargo, era fiscal municipal, le dice que ciertamente es de interés para el gobierno, para el Estado, para el partido y que ciertamente debe de sancionarse lo más severo posible, sin nada de benevolencia. En el caso de él habla respecto de lo que sucedió el 11 de julio, como ya estos juicios han venido manipulados por el Partido Comunista de su sede principal allá en La Habana, ya diciendo estos son los años, esto es lo que lleva, ellos simplemente nada más son figuras decorativas que se paran allí, es el ser como tribunal. Pero Dío Martín, de la opositora Unión Patriótica de Cuba, y quien llegó a Miami como refugiado político hace unos dos meses, aunque da fe por su propia experiencia como expreso político de las denuncias del exfiscal Rausel Ocaña en Suiza, critica que jueces, abogados y fiscales como Ocaña hayan cedido a la manipulación del régimen de los juicios activistas en la isla. Si no existieran personas como esta, el régimen de Cuba ya hace rato que no existiera, personas que tuvieran realmente, porque si son fiscales, son abogados, son jueces, es porque han estudiado el concepto de la justicia, y la justicia es imparcial, no se parcializa. En su momento determinado ellos podían ver dicho sin oponerse al régimen, que no quieren oponerse, no se tienen que oponer, pero simplemente y nada más, no me presto para esta falsa. Y por cierto, recordemos que Palma Soriano, después de San Antonio de los Baños, fue la segunda ciudad que se levantó en la rebelión del 11 de julio en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.